Durante casi una década, los donostiarras han comprado el pan y los dulces, sus famosos inglesitos y bombas, en los establecimientos Ritz. Hoy es el último día que abre sus puertas y algunos clientes seguían pidiéndolos en las nueve tiendas de Donostia y la de Irún, a la que se suma el obrador fábrica en Herrera, que echa la persiana. Son 34 trabajadores de plantilla y 12 autónomos. La empresa la levantó la familia Odrozola Berridi en 1924. Desde 2003 la llevan siete socios trabajadores y desde hace año y medio, noviembre de 2011, estaba en concurso de acreedores. La competencia, la crisis, la falta de financiación, la dirección apunta a varios factores que se suman para decir adiós. Desde que anuncian el cese de actividad con este cartel, han entrado más clientes nostálgicos que nunca, casi batiendo récords. Y han tenido que cerrar la página web, incapaces de hacer frente a los pedidos. Los Ritz se quieren ir sin declaraciones, un adiós silencioso, dejando únicamente el pozo de sus dulces en el recuerdo y recetas que tal vez alguien retome.